OZUMLAR, la obra social de la OZUMLAR a través de su consejo directivo dio un paso que muchos trabajadores y el propio rector Fabián Calderón describieron como histórico y trascendental. Lo que se hizo fue extender la cobertura y el beneficio también para trabajadores en condición de jubilados. Es una lucha histórica, una lucha que viene desde el año 2015 con muchos debates, muchas discusiones en torno a ello y que hoy por fin podemos decir que la figura del jubilado al fin fue incluida en la obra social. No solo los trabajadores docentes, sino también no docentes y su grupo familiar. Y algo que destacó el rector fue que se está trabajando de manera urgente en poder incluir también a aquellos que se jubilaron siendo docentes y no docentes de la antigua Universidad Provincial de la Rioma. Este nuevo beneficio será presentado a la Asamblea de Afiliados para ser reafrendado y de esta manera que por fin los jubilados docentes y no docentes del inaugural puedan acceder a este nuevo beneficio y a una atención de calidad como se merece.